Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí RealMinecraft en RealSurvival, episodio número 19 Estamos justo después de haber hecho el invernadero Y como podéis ver por aquí he puesto unas vallitas y unas escaleras de madera que llevan a la parte esta de aquí Que está bastante cambiada Antes era parte de la montaña con arbolitos y demás He talado todos los árboles, la madera me va a hacer falta, ahora veréis para qué Y he terraformado esto Lo que significa eso es que he cogido tierra, he tenido que liberar bastante porque he tenido que hacer toda esta bajada, digamos, ordenada La tierra que he quitado de un sitio la he puesto en otro haciendo al final esta esplanada de aquí Esta esplanada tiene de esta punta a esta punta 31 bloques De largo, digamos, se me pone a llover, maravilloso, estupendo Y de esta punta a esta punta de ancho, digamos, tiene 25 Es probable que yo le haya dado alguno más por si acaso Uno da más de largo o de ancho, por si no me cuadra Para tener siempre de sobra Y bueno, básicamente aquí vamos a hacer los establos Esto que hay aquí marcado es, digamos, la puerta, la entrada principal Y los materiales que vamos a utilizar son estos de aquí Me van a faltar, os aviso ya Tendré, como vamos a hacer varios cortes en el que os iré explicando, iré rellenando yo y demás Pues ya me iré a recoger Pero bueno, para... Ay, no he cogido el hierro Me había dejado un crafteo Que quería hacerlo delante vuestra Y quería haber cogido hierro Para haberoslo enseñado Pero se me ha olvidado traerlo a última hora Básicamente es esto Con 6 lingotes de hierro En esta posición hacemos 16 barras de hierro Estos son barras, barrotes Como los barrotes de una cárcel Pues exactamente lo mismo Y lo vamos a utilizar para hacer la puerta La mecánica para hacerlo va a ser lo mismo que utilizamos en el invernadero Así que bueno, voy a coger estos andesita La forma... Es andesita refinada o polise de andesite Para hacerla con 4 de andesita normal en esta posición Te da una polise de andesite Bueno, no, te da 4 O sea, no vais a salir nunca perdiendo Si hacéis de esta forma Vamos a coger estos bloques Estos bloques Y creo que ya está Vamos a empezar Esto va a ser la puerta Como os he dicho antes Y va a tener la siguiente forma Dos bloques de andesita Uno encima de madera Esta madera es la madera espruce O no sé cómo se dice en castellano Es la madera de la taiga De estos arbolitos que tenemos por aquí Y ahora con las barras que acabamos de craftear Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el cristal Así Y así Para que veáis que también se puede utilizar otro tipo de material No solamente cristal En este caso vamos a usar las barras de hierro Como si fuera una portezuela metálica O algo así para la entrada a los establos Ahora vamos a coger los tocones Y los vamos a poner a ambos lados De lo que es la estructura de la puerta A partir de ahora vamos a hacer la fachada Que tiene un diseño muy sencillito Vamos a hacerlo tal que así Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis bloques de andesita Lo replicamos arriba Le ponemos madera arriba Y volvemos a hacer lo del tocon Como estáis viendo es exactamente lo mismo que allí De hecho tiene el mismo tamaño Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Lo que pasa es que en estos cuatro del medio va la puerta Y vamos a volverlo a replicar hacia allá para terminar Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Los volvemos a poner encima Ponemos los de madera normal Y los tocones Y como esto va a ser una esquina Para poder hacer aquella parte Vamos a ponerle doble tocon Y como veis hemos llegado a la marquita Que yo tenía preparada Ahora vamos a hacerlo en esta otra dirección Dame mi andesita Vale, aquí solamente nos va a dar Para un bloque de estos digamos Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Los ponemos por encima Le ponemos la madera La quitamos Me extrañaba que no me estuviera equivocando Y finalizamos con el doble tocon Como estáis viendo también A la altura que había yo delimitado Ahora que vamos a hacer Voy a hacer la estructura de fuera Y vamos a utilizar esto Estos son vallas Como las vallas de madera Pero con cobblestone Que las usamos también para Diferente decoración de la casa Así que lo que vamos a hacer es A tres de distancia Un, dos y tres de distancia Lo vamos a vaciar todo Hacia allá, hacia allá Me he quitado una de más De acuerdo No lo voy a hacer en cámara Solamente voy a hacer La primera cosa que os quiero enseñar Para que veáis de lo que va Vamos a vaciar todo esto En tres de ancho Hasta aquí Y hasta el otro lado Y vamos a reemplazar toda esta tierra Por esta madera La madera refinada A la altura de los tocones En este caso Aquí vamos a hacer el siguiente dibujo Con este Con el muro de cobblestone Ahí va Ahí va Uno, dos y tres Uno, dos y tres de alto Uno aquí Y otro aquí Esto por qué lo vamos a hacer Y lo vamos a repetir Delante de los tocones Pues esto lo vamos a hacer Porque Por aquí Si cojo el material Mejor Vamos a ponerle Como si fuera una especie De toldo Como si fuera Ya la he liado Como si fuera Un techo Que va a venir Por aquí con slab Básicamente Y esto Lo que simula Es como si fuera Una especie de columna O algo así Que lo sujeta También le daremos Uno más hacia afuera Para que el techo Tenga Digamos Tres Cubriendo estos tres De aquí Y sobresale Uno más Así que Voy a reemplazar El suelo Voy a poner Estas columnas Y el techo En todo En todo lo que tenemos Aquí delante Como os digo Estas columnas Van justo enfrente De estos tocones Lo completo Y enseguida estoy de vuelta Ya estoy aquí de vuelta Así es como ha quedado En el caso que os decía Delante de la hilera De tocones Viene una Una Escultura Iba a decir Una estructura Como esta Y aquí Que hay dos Va en la que queda Más hacia adentro Como veis Dejamos aquí Un hueco Y viene esta estructura Sujetando Este techo De slab Ahora nos vamos a ir A aquella Bueno Lo podría haber hecho Por allí Pero bueno Vamos a venirnos aquí Y vamos a hacer Esta pared De aquí Esta pared va a ser Un poco distinta Ahora os explicaré Por qué Para darle un poco De profundidad A esta zona No vamos a ponerlo Aquí Vamos a replicar Este diseño No aquí pegadito Sino aquí detrás Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Lo repetimos Ponemos Madera Y Tocón Exactamente igual Que lo estábamos haciendo Allí Pero en esta pared Para darle un poco más De profundidad Para darle relieve Le vamos a poner El doble tocón Para que quede tal Que así Aquí no le he dado Profundidad Pero se le podría dar Simplemente sería Colocando así El tocón Y ya está Yo no lo he hecho Porque No quería dejar Este espacio Tan pequeñito Para pasar Es una cuestión de gusto Quizá al final Cuando tenga todo terminado Finalmente sí le dé Esa sensación de profundidad Y vamos a continuar Hasta el final Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Lo montamos exactamente igual Le damos El doble tocón En este caso Y Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Como veis Vamos a llegar justo A donde yo tenía delimitado Y el doble tocón Que en este caso Vas fuera Y se lo colocamos Ahora Aquí arriba Va un dibujo Diferente aquí Porque aquí arriba No va a haber dibujo Ya que el tejado Va a ir hacia allá Simplemente pondremos escalera Simulando un tejado Y van a ir hacia allá Entonces aquí no puedo Aquí encima No puedo poner un dibujo Porque no se va a ver La escalera pasará por encima Pero en los laterales Si que podemos poner un dibujo Así que ¿Qué vamos a hacer? Voy a darle un poco más de altura Justo por donde vienen los tocones Y vamos a coger Escaleras Y Vallas Iba a decir fences Y vallas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una escalera Justo en este tocón Pero no mirando hacia abajo Si la miréis hacia abajo La colocaréis como una escalera normal No sé si es el efecto que queremos dar Y va Se me ha caído Lo que vamos a hacer es En la parte superior Estéis viendo que este es el primer El bloque Este ya sería el segundo Pues en la parte superior Con el puntero mirando En la parte más alta Del primer bloque Hacemos clic Y se pondrá en esta posición Y aquí Hacemos lo mismo Un bloque normal Encima Y Otra vez Escalera Voy a Tirarme un poco hacia atrás Para que Pueda yo poner lo que quería No me he dejado Bueno, no pasa nada Y ahora con escaleras Un, dos, tres, cuatro Uno y dos Ahora Voy a subir Vamos a cerrar Esto de aquí arriba Con Simplemente Tocones Y ya estaría Este sería Digamos El primer El primer No me quiero matar La primera Fachada Por así decirlo También subiríamos Este tocón A la altura De este De aquí Y repetiríamos El mismo dibujo En esta pared Y en esta pared Así que Lo voy a rellenar yo Probablemente También haga la del otro lado La del otro lado Es exactamente igual Que este Básicamente Nos venimos por aquí Y es exactamente igual Que por allí No en el primero Sino en el segundo Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Lo repetimos Lo colocamos Y subimos Con el Tocón Haciendo el dibujo De la siguiente forma Tocón Y tocón Escaleras Así Encima de la escalera Bloque normal Así Y así En este nuevo bloque Escalera Y luego Le ponemos Hasta luego Las vallas Como estáis viendo No sé si voy a poder Y por encima Bordeando El tocón Como habéis visto Allí Así que lo voy a hacer En esas dos paredes Voy a traerme Las paredes Hasta esta posición Y cuando lo tenga todo Volvemos de nuevo Ya estoy de vuelta Como estáis viendo Están hechos ya Estas tres fachadas Y estas tres fachadas Con sus dibujos Lo podía haber cerrado Por allí Pero bueno De momento No lo voy a cerrar Pero sería exactamente Lo mismo que estas Pero allí detrás Y bueno Ahora vamos a hacer Lo que es El tejado Vamos a salir Desde este toldo De aquí Hacia arriba No vamos a subir Mucho tampoco Y bueno Vamos a hacerlo también Con otro tipo de madera Que en este caso Es la madera normal De Del árbol De siempre Vaya Entonces Ahora lo que vamos a hacer Esto también lo podéis hacer Con un bloque normal Si no queréis usar slab Por ejemplo Aquí Esta normal Esta conservando el slab Y esta ya subiendo Si esta no la queréis hacer de slab Podéis retirarlo Y poner un bloque normal Para el caso Es lo mismo Yo voy a utilizar De momento El slab que tengo Para ir gastándolo Porque he hecho muchísimo Y como estáis viendo A veces se pone Y a veces no La primera La dejamos así La siguiente La ponemos Y también habría que poner La siguiente Porque Ya sabéis Que no se puede Digamos Trabajar En un bloque Si yo quiero poner un bloque Aquí encima Va a quedar flotando Porque me hace falta Que sea un bloque completo A no ser que queramos Adelar ese efecto Necesitamos Que esto sea bloque completo Para poder trabajar Y a partir de aquí Vamos a hacer El techo Como estáis viendo El primero es El slab que hemos hecho Del toldo El siguiente Que ya podría ser Un bloque completo Si queréis Y ya aquí encima Lo que va a ser El tejado Digamos Lo que vamos a hacer Es justo donde coincide Que tenemos la entrada Que son estos cuatro bloques De aquí a aquí Vamos a hacer una Digamos Una formación ¿Vale? Una No me sale Nombre Como una ventana Básicamente Vamos a hacer una estructura Un poco distinta No vamos a hacer Todo el tejado Exactamente igual Como estáis viendo Desde aquí Son cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Hasta aquí Coinciden con los cuatro De la entrada Le damos Un par de altura Y cerramos Aquí vamos a poner El cristal normal Y continuamos Va a venir después Por aquí Como estáis viendo Da sensación De tejado Esto vais a ver Cómo lo vamos a hacer Ahora Y Y Y Y Y Tengo que irme Para allá Para apoyarme Aquí No Vale Y vamos colocando En el lateral Para ir haciendo La sensación De tejado Vamos a ver Sabía yo Yo el diseño Ajá Yo el diseño Lo he hecho en creativo Porque Claro Tenía que ir probando Diferentes materiales Diferentes formas De hacerlo Y por supuesto Es mucho más sencillo Claro Vale Esto va a ir Por aquí Si va bien colocado O mejor No No quiere No No lo estoy colocando Bien Ahí Y como veis Se junta Hace esquina Con este Y lo vamos a sacar Uno más Por aquí Vamos a hacer lo mismo Lo vamos a poner Aquí abajo Que haga esquina Y lo vamos a sacar Uno más Así que Tenemos Este primero La ponemos aquí Invertida Como estáis viendo Justo encima de ella Le ponemos La siguiente Le volvemos a poner Invertida Se ha puesto a llover Como no Esto es lo que Lo podemos retirar Lo cambiamos por Normal Por normal O por escalera Como estáis viendo Para poder continuar Y aquí encima Llegaríamos al final Del tejado Digamos Y ya tenemos Nos faltaría Aquí poner El cristalito Pero ya tendríamos Nuestra ventana Ahora aprovechando Esto Podemos Continuar Lo sacamos Le damos de frente Para que haga La esquina La esquina Y seguimos Nos lo llevamos Hasta el final Claro que sí Así que Como estáis viendo Esto sería Llevarlo hasta el final Aquí lo sacaríamos Una y otra Hacia allá Y en este lado Exactamente igual Lo sacamos Sifteando Para no caernos Por aquí Y Por aquí Así que Voy a prolongarlo Hasta el final Para Porque ya estáis viendo Que me estoy equivocando Y demás Así que Lo prolongo hasta el final Por allí Y por allí Y volvemos Para que os diga Como continuamos Con el tejado Ya estamos aquí De nuevo Como estáis viendo He alargado Nada más Que el tejado Por un lado Y por el otro Le he puesto El cristal blanco Se me está haciendo De noche Me cago en todo Y ahora Lo que vamos a hacer Es He cambiado Este de aquí atrás Del todo Por bloque entero Como estáis viendo Aquí Este es slab Este también Pero este de aquí atrás Es un bloque entero Y que vamos a hacer Pues vamos a sacar Ese slab Y lo vamos a sacar Uno más Todo lo que es Este techo Para que aquí También salga Uno más Seguramente Voy a tener que retirar Este árbol Porque me va a molestar Y mira que he quitado árboles Vale Vamos a poner Uno más Como estáis viendo Ahí voy a subirme Arriba No tengo más escaleras No me digas Que me las he fundido Todas No Vale Y vamos a subir Rápidamente Me la veo Que se me va a llenar De bichos Esto pero Rapidísimo Vale Vamos a Llevar esto Uno más Como os estoy diciendo No Así no Maldito Vale Y por aquí Voy a ver si puedo irme Al otro Vale Aquí lo que vamos a hacer Es cerrar Ese hueco No he cogido Bloque normal Madre mía Bloque normal Demasiados materiales Vale Esto lo vamos a cerrar Tal que así Y lo siguiente Lo vamos a cerrar Así Como estáis viendo Más o menos Me imagino que Os podéis hacer Una idea Ahora vamos a Seguir subiendo A ver Antes de que Reviente el árbol Como estáis viendo Simplemente La escalera Para darle El efecto Pues un poco más Escalonado Y que no se vea Tan En ángulo recto Y ahora Llegados a este punto Lo que vamos a hacer Es Aquí Vamos a poner Por ejemplo Vamos a cerrar Con este Y vamos a ponerla Así Como estáis viendo Todo esto Hacia allá Claro Ahora Es un rollo Vamos a cambiar Zona segura Por eso se va a ir Al garete Ya mismo Y vamos a ir Completando Así El tejado Hasta el final En el final Haremos exactamente Lo mismo Que en este lado Y Aquí arriba Del todo Madre mía La de cosas Que tienes que hacer Le vamos a dar Esta forma De hecho Esta sobra Y veis Ha cogido aquí La esquina Aquí seguramente Pues como os digo Le pondremos Esta Esta madera Que además Nos va a servir Doblemente Nos va a servir Para Poner encima Los escalones De esta forma Y para Ir colocando Mira un creeper Por allí Maligno Así La escalera También Voy a hacer Este lado Con vosotros Y luego Me iré a dormir Y completaré El lado De allí Como estáis viendo Esto ya está Al mismo nivel Que el tejado Principal Que viene Por aquí Así que ya no Ya no subiremos Más Vamos a coger Solamente Estas alturas Y no vamos A subir más Con escalera Así lo vamos A hacer Alrededor Cerrándolo Todo Lo que voy A hacer Es Quitar Las estructuras Estas que me hago Yo para Poderme mover Ostras Si que me he pegado Ahí fuerte Y antes De De volver Me he asustado Vamos a forzar Un poco Por la parte De dentro Oye Me estoy Me estoy muriendo De hambre Tú Ojos bien abiertos No venga un creeper Aquí Y nos pegue Todas las risotas Voy a iluminar Un poco No me fío De todas formas Ahora Fuera de cámara Cerraré Esto de aquí Y vale Vamos a completar Un poquito La parte esta De aquí fuera O sea De aquí fuera No Lo que esto Ya va a ser La parte de dentro Voy a ponerme Mi siguiente foto Vale Esta parte de dentro Va a continuar Con este dibujo Exactamente igual Que esa pared Pues por aquí Aunque no se va a ver Desde este lado Si que lo podremos ver Nosotros desde dentro Me he quedado Sin escaleras No me van a hacer falta Tantas Vale Entonces Vamos a Subir Con tierra Normal Esto lo prolongaremos Esto lo cerraremos De alguna manera Y ponemos Como Os he comentado Antes Exactamente igual Escalera Escalera Bloque Bloque Escalera Escalera Y No he cogido Las Las otras Pero bueno Esto Vendría por aquí Por aquí Y Ahí dentro Como estáis viendo Irían las Vallas Me han sobrado Lo que también Podemos hacer Teniendo en cuenta Que ahí queda Un huequecillo Raro Es simplemente Cerrarlo Para que no quede Rar uno Y le ponemos Las vallas Y ya lo tenemos Ese dibujo Pero que este Da el exterior Lo tenemos Aquí dentro Replicado Así que Lo que voy a hacer En el siguiente clip Es Esta parte Del techo Que he hecho Con vosotros La voy a hacer En aquel lado Estas Fachadas Que he hecho También con vosotros Lo voy a cerrar Por aquí Y este dibujo Que he hecho En esta fachada Lo voy a replicar Aquí Y allí Así que En cuanto tenga Todo eso Volvemos de nuevo Ya estoy aquí de nuevo Como veis He cerrado Esta fachada Y una cosa importante Que quiero que os deis cuenta Es que Esto Como estáis viendo aquí Cambia Esta fachada O esta Que tenía aquí Las escaleras Y demás Aquí es diferente Es diferente porque El tejado Va a taparla Por aquel lado Bueno No es que la vaya a tapar Pero es un poco distinto Y simplemente es Como veis Madera Alrededor Y en medio Cuatro Vallas Así que me voy a ir Para aquella zona Para terminar Por esta parte El tejado Como estáis viendo Hemos llegado Hasta aquí He puesto Como os he dicho Este bloque Y ahora En esta esquina Lo que vamos a hacer Es colocar Simplemente Vamos a ver Si soy capaz Una normal Y corriente Porque no te pones Tal que así No tiene más misterio Este vendría Por aquí arriba Si se quiere Colocar bien Y este Por aquí Vamos a ver Si se pone No se pone Eh Me Trollea a muerte Es que no quiero Que coja esa forma Si me pongo Si me pongo Muy torcida Entonces no Me está trolleando Es que claro Esto es más difícil De lo que parece Bueno Simplemente Es ir rellenando Esto así Si os deja Bueno Veis como os digo ¿Verdad? Vais rellenando Esto Hasta el final Vais rellenando Esto Hasta el final También Y Lo siguiente Que tenéis que hacer Por aquí abajo Jolín Si que estaba alto Creía yo que no Vamos a ver Es Venir por aquí Este le tenéis que dar Al revés Madre mía Pues si que lo tengo yo A diferentes alturas Y se me vuelve a hacer De noche Esto es Tengo que recoger Todavía más madera De esta Que me he quedado sin Lo bajamos así Y esta Irá por aquí También O sea no Tiene que ir normal En posición normal Jolín macho Que difícil es hacer esto Aunque me ha costado Lo suyo También hacerlo En creativo Pero madre mía Aquí le ponemos En esta Otra Y otra Y esta ya Sería la última Que vendría Así No No Y esta Por dentro En este sentido Como estáis viendo Es que Lo del tema De las escaleras Es Una pasada Estas Estas en posición normal Si es que sois capaces Y estas Mirando Hacia Abajo Así que Voy a terminar De colocarlo Voy a ver si puedo Coger perspectiva Más o menos Para que lo veáis Me parece que no Pero Pero bueno Más o menos Si estáis viendo Esas escaleras Así Invertidas Y esta En posición normal Rellenamos lo de arriba Y estoy de vuelta Una vez que ya tenemos cerrado Todo lo que es El tema Del techo Encima de estas De estos Tocones He puesto Madera normal Para que quede Todo Igualado Ahora vamos a hacer Lo que es el Estalo por dentro Primero vamos a arreglar Esto de la puerta Simplemente he puesto Esta madera Hacia arriba Y ahora vamos a hacer Un arreglo En realidad es una tontería Pero bueno Para que no se vea Tan feote Vamos a ver Tengo Escaleras De estas No Vale Voy a hacer Voy a hacer Cuatro Porque no quiero más Y vamos a hacer Lo siguiente Aquí Vamos a No se si tengo Bastantes Tengo cuatro Vamos a ver Que pasa Si no puedo hacer Más en otro momento Vale Me van a faltar Me va a faltar Justo una Esto lo vamos a prolongar Hasta arriba del todo Y aquí Vamos a quitar Estos dos Y los voy a reemplazar Por escaleras Tal que así Y ahí arriba Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner Escaleras De estas Así Así Y así No Esta tiene que Cerrar De frente Vale Ahora sí ¿Veis? Para que quede así Como un techo Y esto pues bueno No tenemos Bastante Así que cuando Vaya Tengo en casa ¿No? Podría hacer más Eh De decir vaya Pero bueno Más verjas De estas Lo prolongaremos Hasta arriba del todo Ahora vamos a hacer Lo que es las Lo que viene siendo Las Los compartimentos Donde van a ir Cada uno de los caballos Estoy buscando mis fotos Vale Es tan sencillo Como que Desde este pilar Vamos a hacer Este diseño Uno Dos Uno Dos Dejamos dos Para De hecho Más fácil todavía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a traer Metacones De estos Y a la misma altura Que este Tocón Vamos a venirnos Por aquí Y que coincida Con este Y lo levantamos Luego además Lo vamos a comunicar Ahora mismo No No llego Pero bueno Lo comunicaremos Y cerramos también Por aquí De la misma manera Dos por aquí Y dos por aquí Bueno no Este Este lo cerraremos Entero Porque es la pared Aquí es donde va a ir La puerta Digamos Así que ahora Le daremos Así Uno más Y lo cerramos Tal que así Ahora Con vallas Me han faltado dos Aquí estoy Estoy feliz Así sí Como estáis viendo Dos Y dos O sea cuatro y cuatro Queda al final Cuatro aquí Cuatro aquí Ahora con las vallas Lo cerramos Tal que así Y le ponemos Estos son Simplemente Puertas De Para ponerla así Esta puerta Si tenéis problemas Me refiero a esta Que es probable Que la queráis poner Y se os abra esta Lo que tenéis que hacer O bien la ponéis Mirando a este lado O shifteáis Apretáis shift Con las cuatro abiertas Entráis Sin que colisionéis Con nada Y podréis sacar Al caballo Porque es de dos Por tres Me parece Así que no tendréis Ningún problema Vale Ahora Voy a ponerme La tierra Voy a subir Y voy a Hasta luego Lucas Más fastidio Voy a prolongar Este Y lo voy a cerrar Por aquí Simplemente Hasta luego Es continuar Las vigas Por así decir Y esta Irá por ahí Encima Como os podréis Imaginar Vamos a ver Estoy haciendo aquí Un rollo Macabeo Por aquí Así Y ya tendremos Lo que sería El primer Compartimento O el primer lugar Donde podrían ir Los caballitos Aquí lo que vamos a hacer Es exactamente igual Que en este lado Cerramos Así Y Lo que le vamos a dar Es el aspecto De este lado En realidad Lo que pasa es que No sé Si me quedan más Estoy haciéndome aquí La picha Un lío Es que no No es tan sencillo Como parece Voy a ver Si tengo mis escaleras No tengo más Vamos a hacer En un momentito Esto de momento Me sobra Me parece Vamos a ver Las voy a hacer Todas Vale Vamos Vámonos Vámonos Y aquí Bueno Lo podéis dejar así O lo podéis hacer Este diseño Eso ya lo que queráis Ahora mismo Casi casi Que estoy por dejarlo así Y no complicarme La existencia Vale Podremos pasar Como estáis viendo aquí Pues ya tenemos El Bueno Esto De aquí arriba Acabará cerrado Con cristal Eso lo veremos Luego Cuando vaya cerrando Ya lo que viene siendo El techo Aquí vamos a hacer La prueba del siguiente Para que lo vuelváis a ver Uno Dos Dos espacios Uno Dos Tocones Que como veis Coincide con aquel Y cerramos por aquí Aquí ponemos otros dos Y cerramos Tal que por aquí Dando tres de altura Ese sobra Vale Uno Dos Y tres A eso me refiero De los tres de altura Lo rodeamos todos Con vallitas Y le ponemos Las Puertecitas Por aquí Ya lo que tenemos Que hacer Es cerrar Ya de la manera Que prefiráis Me sobras Así Por ejemplo Y le volvemos A poner Vallitas Esto viene siendo El diseño Por la parte De dentro En este lado Es exactamente igual Pero aquí En el centro Va a cambiar Un poquito Así que voy a hacer Estas tres Y vuelvo con vosotros Estoy aquí de vuelta Como veis He cerrado esto O sea He hecho Estos dos habitáculos Exactamente igual Que estos dos Vamos a cerrar esto Al final La pared Que comunica Uno con otro Las he dejado De esta forma Y como veis He conectado Por arriba Con Los Tocones Que también Vendrán por aquí Y comunicarán Por el centro Y demás De hecho En realidad Los tocones Tienen que venir Por aquí Tienen que hacer Este sobra De aquí Tienen que quedar Como en relieve Y sobresalir Pero bueno Esos detalles Los dejaremos Para más adelante Aquí vamos a hacer Lo siguiente Esto va a ser Una habitación Que vamos a utilizar Para poner Cofres Y demás Así que vamos a hacer Que sea Para tal Uso Vale Para que sea Simétrica O sea Simétrica Que aquí Pueda ponerle Una puerta Va a tener Un tocón Aquí Y este va a seguirle Por aquí Arriba De acuerdo Este quedará En relieve Como os digo Y vendrá por aquí Como este De esta manera Conectando con Esta parte De aquí Seguramente Tiene que Venir por aquí Vamos a ver Efectivamente Y vale Esta decoración Es como Ya las que habéis visto Hasta el momento No tiene tampoco Mucho más misterio Y una puerta Aquí tendremos Previa iluminación Y demás Aquí tendremos Una habitación Donde podremos Dejar Las Los cofres Las cosas Y demás Y ahora Vamos a terminar Voy a poner Mi siguiente foto Vamos a terminar Con esta zona De aquí Estos serán Digamos Las zonas Donde tendremos Los caballos Más chulos Los que vayamos Consiguiendo Que sean Más interesantes Que sean mejores Que salten más Digamos Nuestra elite Y aquí dentro Vamos a hacer Una zona más amplia Donde va a ser El criadero Donde básicamente Los vamos a poner A criar Así que A esta altura Incidiendo con este tocón Y con este Vamos a levantar Un tocón O sea Un pilar de tocones De tocones Cuando digo tocones Me da la sensación De que digo gente Que toca mucho ¿Sabes? Bueno Da igual Este también No Este va pegadito A la pared Y lo que vamos a hacer Es cerrarlo Un, dos, tres, cuatro Cinco y seis Y de esta manera Exactamente igual Que todos los demás Vale Iría por aquí Así Y vendríamos a cerrar Por aquí Por ahí encima Iría Más tocones Como este Y este sería normal Uno, dos Uno, dos Porque por aquí Tendrían que entrar Los caballos A esta zona doble Y como Estas entradas Me he quedado sin Así Y Con Las Puertecillas Estas para poder entrar Así que básicamente Esta zona Será la zona De Donde tendremos A los caballos Criando Es una zona Que será más grande Ahí tendremos Los caballos Que iremos consiguiendo Que sean ya Más molones Y esta será La zona Donde tengamos Los cofres Y demás Así que bueno Lo vamos a dejar aquí No está terminado En el siguiente capítulo Terminaremos el techo Le pondremos decoración Y meteremos a nuestro caballito Así que bueno Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Y ya estáis Y ya estáis ¡Gracias!